No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito Me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Por el pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Que has desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito Me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Por el pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Que hagas desdichado a mi corazón No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito Que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito Me la paso en vela mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Por el pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios Que hagas desdichado a mi corazón Que hagas desdichado a mi corazón Que hagas desdichado a mi corazón ¡Vaya!